Muy buenas tardes amigos, este es el programa Diálogos del Montonero. Bueno, algunos días luego de que el Congreso otorgara la confianza del gabinete, se han desarrollado una serie de interpretaciones sobre el futuro del sistema republicano, sobre el futuro de la libertad, sobre el futuro de los contrapesos. El gabinete Bellido ha obtenido la confianza a pesar de los cuestionamientos que señalan que algunos de sus miembros por lo menos tienen una trayectoria que no se condice con la función ministerial. Para decir lo menos, algunos de ellos tienen vínculos muy comprobados con el comunismo más ortodoxo. Y todos sabemos que el Perú, de una u otra manera, está polarizado, está enfrentado. Porque el presidente Castillo, en el mensaje de fiestas patrias, le dijo a todos los peruanos que llegaba al poder para cambiar el régimen político, el régimen económico, y que por eso convocaba a una constituyente. Luego designó un gabinete Bellido que en vez de traer encuentros, convergencias, disparó la confrontación. Las cosas tienen igual a pesar de que se haya otorgado la confianza. El señor Bellido acaba de señalar que se va a plantear cuestiones de confianza ante la posibilidad de interpelaciones a determinados ministros cuestionados. Bueno, para hablar de estos temas, hemos convocado al congresista Alejandro Aguinaga, líder histórico de Fuerza Popular, quien ahora preside la Comisión de Fiscalización del Congreso, y quien ha tenido la gentileza de aceptar este diálogo. Buenas tardes, señor Aguinaga, gracias por la conversación. Buenas tardes, ¿qué tal, Víctor Andrés? Para mí también es de enorme satisfacción poder estar con el montonero, prestigiosa pues este línea política en la web, ¿no? Gracias, señor Aguinaga. Bueno, han pasado algunas horas, algunos días de la confianza otorgada al gabinete. Ya conocemos las críticas, conocemos las opiniones. ¿Cuáles son sus impresiones luego de esta evolución de algunos días? Bueno, la verdad que cuando ha habido grupos políticos que han aducido una serie de razones para dar la confianza en lugar de agradecimiento al siguiente día de parte del primer ministro, lo único que han recibido es una cachetada, ¿no es así? Porque se contradice justamente a la solicitud que se había dado. Entonces, pretender del lado del primer ministro asumir que esta confianza es una patente de corzo o una carta en blanco para hacer lo que quiera, sin respetar la independencia de poderes, sin darse cuenta en lo más mínimo, que así como él dice que puede pedir confianza, el Congreso de la República también puede pedir y ejecutar vacancia presidencial si la situación lo amerita. Ahora, a ver, luego él ha señalado de que si se interpela ministros, como parece ser el humor de un sector de las bancadas, él ha señalado que va a plantear la cuestión de confianza, ¿no? Esto de alguna manera es cortar cualquier posibilidad de conversación o de diálogo, ¿no es cierto? Porque de alguna manera... Claro, o sea, cómo se está recurriendo a una figura que se usó en el pasado, durante la administración Vizcarra se usaba esa figura, eso es lo lamentable de mal usar las figuras constitucionales, el día de hoy lo vamos a comprobar, lo vamos a ver, pero yo creo que el Congreso no puede renunciar a su función de fiscalización, sobre todo cuando hay un ministro tan cuestionado como el señor Iber Maraví, ¿no es verdad? Así es, o sea, la situación de Iber Maraví realmente es insostenible, yo no entiendo cómo el presidente de la república, porque está muy callado, pero no podemos ser ajenos a señalar que hay un desconocimiento del presidente de la república, el gabinete se forma a solicitud del primer ministro y aprobación del presidente de la república, eso es constitucional, entonces, que no conozca quién es Iber Maraví, a nosotros se nos quedó el tiempo muy corto en la presentación del gabinete, porque nos dieron tres minutos por persona, y yo tenía, tenía la documentación, y justamente también el texto de Antonio Zapata, historiador, que no pertenece pues ni al ejército, ni a fuerza popular, donde señala claramente, quién es este, este, este señor, este, y de Brando Pérez, ¿no? Y de Brando Pérez, que fue el que dirigió la matanza de Lucanamarca, matanza que se realizó en la época del presidente de la UNDE, y mire usted que tal contradicción, vemos que la bancada de acción popular, que es el partido del presidente de la UNDE, justamente otorgó la confianza. Ahora, el señor de Brando Pérez, de qué manera está vinculado al señor Maraví, ¿por qué lo menciona usted? Porque se señala, y quería que él, que él justamente lo confirmara, que la, que que lazos de afinidad tiene, porque se dice que es casado con la hija de, de este señor, y de Brando Pérez, y el día de ayer lo ha comprobado el diario Perú 21 cuando saca hasta la partida de matrimonio. Entonces, no somos conocedores de esta situación, de esta situación, pues, que es sendero, sendero por donde, por los cuatro costados. Entonces, poner un ministro de esa calaña, no solamente es ofender al Perú, sino también ofender la inteligencia de los peruanos, y generar un clima de tensión innecesario, cuando ha debido retirarlo mucho antes de la presentación del gabinete, ¿no? Bueno, señor Aguina, precisamente sobre el señor Maraví, se acaban de conocer el día de ayer nuevas denuncias en los medios de comunicación, es decir, cada vez más complicada la situación del ministro de trabajo. Sí, lo hemos visto, lo hemos visto, y efectivamente hay situaciones de atentados que lo vinculan. Entonces, no me hace decir que el presidente desconoce esta situación, o que el premier desconoce esta situación, y que no lo han podido ni siquiera, ni siquiera proponer como ministro. Yo creo que por la salud del gabinete, por la salud del país, por la gobernabilidad, y pretender recuperar algo de confianza, tiene que reevaluarse y ser retirado, no solamente el señor Maraví, sino algunos otros personajes que están seriamente cuestionados por los antecedentes. Ahora, viendo las cosas así, ¿cuál es su pronóstico de las relaciones ejecutivas del Congreso? O sea, todo parece indicar que las cosas se pueden, la tensión puede aumentar, y finalmente esta idea de centro que surgió de parte de Acción Popular y APP, no va a terminar funcionando, porque imagínese usted, ante el hecho de pretender interpelar a un ministro, que se plantea una cuestión de confianza, entonces, en ese momento uno llega a esa disyuntiva que usted ha planteado, o vacancia, o disolución del Congreso, porque ese es el universo, el escenario en que se estarían moviendo las relaciones entre ambos poderes. Por eso, el presidente de la República tiene que morigerar estas propuestas o estos actos políticos, no es así, porque si de un lado han pedido confianza y que difiere de lo que pudo haber señalado el primer ministro en su presentación en el Congreso conjuntamente con otros ministros, entonces, ¿a qué están jugando? Bueno, así como hablan de las balas de plata, también el Congreso, pues, tiene tiene su bala, donde evidentemente le pone un alto definitivo a esta situación, y lo más lamentable, Víctor Andrés, es que el presidente no habla. Ahora, usted, usted no, 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 no participa de esa evaluación de que hay una distancia entre el señor Pedro Castillo y el señor Vladimir Serrón, mire, yo le menciono algunos hechos para reflexionar, ¿no? En la tradición del Movadef, la política exterior que quería desarrollar el señor Béjar, de apoyo a Cuba, a Venezuela, es importante, pero no es debido a muerte, porque el Movadef considera que Cuba y Venezuela son países de marxismo pequeño burgués, ellos son marxistas leninistas, los del Movadef son marxistas, leninistas, maoístas, pensamiento Gonzalo. Por otro lado, una de las cosas más sólidas de este gobierno es haber reconocido al FENATE, a este sindicato maquisterial, y enfrentarse a Patria Roja, un movimiento político de izquierda, del Foro de Sao Paulo, se ha enfrentado a Patria Roja. Y un día antes de la presentación del gabinete, se cambió el régimen penitenciario, ¿no? Es decir, ahora existe la posibilidad de que el señor Guzmán se ha trasladado a otra cárcel. Todos estos hechos, ¿acaso no nos llevan a decir que hay diferencias entre el señor Castillo y el señor Cerrón, o estamos participando de un gobierno comunista con diferentes corrientes? Se señala que habría habido algunas diferencias, ¿no? En cuanto a la designación de don Óscar Maburto, diplomático de carrera, como canciller, y que está plasmado en los twitters que hizo el señor Cerrón. Pero justamente también se me quedó en el tintero por este mal reparto de los tiempos en lo que tienen que exponer los congresistas. También ha sido un ministro de justicia. Lo iba a emplazar para señalarle cómo es posible que en escasos veintiséis días de gobierno ya se haya accedido a una petición de la cúpula terrorista. No me refiero ya al señor Abismael Guzmán, que está muy avanzado de mi edad y ha y ha estado con con algunas este serios problemas de salud. Pero pasar a la cúpula terrorista que vienen pidiendo justamente la salida de la base naval, el penal más seguro del país, pasarlo a cárceles públicas donde se convertiría pues en centro de adoctrinamiento. Esa situación también tienen que explicarle al país. Aquí no vengan a adorar la píldora que es por Vladimir Montesinos, porque ahí yo también tengo serias dudas en la actuación de Vladimir Montesinos, porque no me vas a decir pues Víctor Andrés que Vladimir no sabe que todas esas todas esas comunicaciones son grabadas y esas comunicaciones que pide apoyo a Peco, pues es una es una manipulación para tumbarse la candidatura, porque sabe bien que todas esas comunicaciones están grabadas en los penales. Ahora, señor Aguinaga, pero por otro lado, digamos, para para ver las cosas desde otro ángulo, el mensaje del señor Bellido, no ante el Congreso, que le permitió obtener la confianza, más allá de algunas declaraciones luego de otorgar la confianza, no volvió a resucitar el tema de la constituyente, no es cierto, no volvió a insistir en la política chavista bolivariana, Cuba, Venezuela, UNASUR, Alba, no insistió en eso, tampoco habló de salirse el grupo de Lima, por otro lado, pareció renunciar al proyecto de extender las rondas en todo el territorio, y anunció el fortalecimiento de la policía, y finalmente, en el tema económico, hay un sesgo populista, quieren reventar, quieren utilizar la caja fiscal para programas sociales, y una visión intervencionista en energía, salud, esto, pero más allá de eso, pareciera que en el discurso del señor Bellido retrocedía, retrocedía. ¿Cómo interpreta usted estos hechos? Es cierto que a nosotros, este, vimos con complacencia que no había la solicitud de constituyente, y por información que hemos recabado, aparentemente cuando ha habido estas reuniones de la cúpula, y con con algunos de los ministros, se acordó no incluir el tema de la constituyente, porque tampoco se puede hacer solicitudes o confianzas en situaciones que están fuera de la constitución, o sea, si nosotros queremos hacer cambios constitucionales, tenemos que seguirnos al 206 de la constitución, al artículo 206. Entonces, eso dio cierta tranquilidad que, como te digo, e insisto, Víctor Andrés, al siguiente día fue borrado con la otra mano cuando comienza a pretender solicitudes de confianza de determinados ministros que ni siquiera tendrían que estar ahí, ni siquiera pedir confianza, simplemente analizar su permanencia o no, para darle confianza y dar gobernabilidad, no pueden permanecer, y el señor presidente de la república es actor principal en estas situaciones, porque nadie le va a creer que esté en política que desconoce los antecedentes y la situación de cada uno de estos ministros que él ha corroborado con su firma como presidente de la república. De acuerdo, y finalmente, para terminar este tema de las relaciones ejecutivo-congreso, ¿qué va a hacer el congreso para sortear esta trampa de la cuestión de confianza, que es la herencia del vizcarrismo, ¿no? Es decir, es paradójico, ¿no? La cuestión de confianza podría servir para enterrar la constitución, para enterrar un sistema republicano, disolver un congreso e instaurar una etapa totalitaria en el país. Francamente, es impresionante, ¿no? Pero, ¿qué va a hacer el congreso para sortear esto? Y por otro lado... Yo ya he hecho algún planteamiento en la primera sesión de la Comisión de Constitución y mañana vamos a insistir. Yo veo acá dos figuras, ¿no? Una que es la historia y otro es lo que se va a corregir o plantear. Esta situación de la confianza, que es constitucional, no es así, tiene que ser inmediatamente corregida y planteada mañana mismo por la Comisión de Constitución, porque hay como tres o cuatro mociones que piden algunos cambios en la cuestión de confianza. Es cierto, si vas a la historia, yo en lo particular, como Alejandro Ayná, el Tribunal Constitucional, este mal Tribunal Constitucional, cuando habla de la aprobación fáctica de la confianza, ha inducido al final, al término, al golpe de Estado para concluir con un periodo netamente democrático y constitucional. Estos magistrados, este, querido Victor Ayná, en mi opinión, deben ser sentados en el banquillo de los acusados. Estos cuatro que votaron de esa manera. Y además, no solamente los que votaron, tenemos otro magistrado que ni siquiera pasó nada. Por favor, lo fueron a sacar de un lenocidio a las cuatro de la mañana ahí en Trujillo y ni siquiera le hicieron un llamado de atención. Un hombre como este señor Carlos Ramos puede estar en sus cabales después de esas noches de de farra y en fin, de tantas cosas que puedan suceder, puede estar en sus cabales para para realizar un análisis o una votación. Por eso digo, en lo personal, creo que estos señores han inducido a un golpe de Estado y que tienen que estar sentados en el banquillo de los acusados. Bueno, ojalá pues que el Congreso apruebe una normatividad que puede enfrentar esto, aunque es un tema estrictamente constitucional, de reforma constitucional tendría que ser para sortear el fallo del tribunal constitucional que constitucionalizó, entre comillas, esta idea de la negación fáctica y la confianza. Es algo y hablando con constitucionalidad, es un hecho inédito en la historia constitucional del plan. Es simplemente oportunismo, Víctor Andrés, es un oportunismo de estos señores que están más de dos años con el mandato vencido y hemos visto pues este sentencias que realmente son aberrantes. Yo he asistido particularmente en una audiencia que se hizo sobre el tema del doctor Marino Costa y de las seis horas que duró la audiencia, el señor Miranda, el magistrado Miranda, te lo juro, durmió cinco horas cincuenta y ocho minutos. ¿Puede este señor que está con problemas de la sustancia reticular, que es la sustancia de la vigilia, la sustancia de la atención, este, permanecer un minuto más allí en el tribunal constitucional? Por favor, no, no, no le faltemos el respeto al país. Bueno, todo eso obliga, pues, todo, cualquier crítica al tribunal constitucional actual obliga a elegir a los miembros, ¿no? Obliga, es una nueva responsabilidad y de primer orden del nuevo congreso, ¿no? Que está en función, decía. Sí, esta situación realmente es inmediata e impostergable. Espero que haya un acuerdo entre las personas que han designado los partidos para para formar esta comisión de que hacia el mes, hacia fin, antes de la Navidad, podamos tener realmente un tribunal constitucional con la valía, con las expectativas, con el profesionalismo que requiere el país en estos momentos tan difíciles. No queremos más tribunales constitucionales, genuflexos, obedientes a la situación de un este, de un gobierno, de un gobierno o al oportunismo que han demostrado en el solo objetivo de permanecer en sus puestos. Eso no es la justicia constitucional. Ahora, finalmente quiero plantearle un tema, señor Aguinaga. Usted es presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso. Una comisión que me imagino, o creo, va a asumir un protagonismo decisivo, sobre todo cuando hay un gobierno que propone una constituyente que quiere, pretende utilizar recursos del Estado para crear clientelismo y dotarse de una base social propia para forzar precisamente esa constituyente. ¿Cuáles son los objetivos de corto, mediano y largo plazo que se ha planteado usted al frente de la Comisión de Fiscalización? Hay temas que ya se ha hecho la solicitud para poder ser investigados. Acuérdate, desde el inicio, esta situación de Perú compra, ¿no? Cuando comenzando el gobierno de Vizcarra, se hacen estas adquisiciones millonarias de pruebas rápidas que no sirven para nada, y se les advirtió. Tenemos un miembro de nuestra bancada que desde el inicio dijo, eso no sirve. Si usted quiere tener un diagnóstico precoz, háganlo pues con las pruebas moleculares, pero se compra 106 millones en pruebas rápidas, y muchas otras acciones que tienen que ver con el manejo de la pandemia, donde se ha gastado 1.700 millones de dólares, solamente en ese manejo, desde marzo del año pasado. A eso hay que añadirle pues los bonos, hay que añadirle las bolsas alimentarias, que también se le dijo al ministro en su momento, reactiva a los comedores populares, mira cómo está yéndose la gente por las carreteras, volcándose a su pueblo, porque no tienen que comer, pero por la mezquindad de no reactivarlos, porque iban a traer a colación el nombre de Alberto Fujimori, permitió que toda esta gente vaya al interior y lleve contagio. Todas estas situaciones, estos hospitales transitorios que se han inaugurado con precios pues elevadísimos, todas estas compras de camas, de camas suces, en fin, eso hay que, hay que analizarlo, fiscalizarlo, por supuesto, con todo el equilibrio que que amerita una situación de esta naturaleza, con toda la presunción de inocencia. De acuerdo señor eh señor Aguinaga, y finalmente, ¿Cuál es su pronóstico con respecto a el futuro del Perú? ¿No? Hay una visión pesimista que nos dice que ya llegó un gobierno comunista totalitario y que prácticamente no hay posibilidades de recuperar el sistema republicano y garantizar la libertad, y hay otra visión que nos dice que no, que eso recién empieza, que todo está por verse y que finalmente todo dependerá de cómo actúe la oposición en el Congreso y también en la movilización ciudadana, en la movilización de las calles. Es cierto, el Congreso, querido Víctor Andrés, es el último bastión de la defensa de la democracia. El Congreso va a tener que pensar en la historia, no en la quincena. Desde Fuerza Popular hemos adoptado una posición que es lo que se requiere en estos momentos. Hemos recibido críticas desde que el presidente dejó, el presidente Fujimori dejó el cargo, hemos visto cómo se ha ido cambiando la historia justamente ahora. Ahora vemos estos resultados. En su momento todo el mundo aplaudía en la época de Toledo. Toledo era pues el paladín de la honestidad y de la democracia y mira cómo ha terminado. Entonces, estos cambios en la historia, que si Fujimori, no, Fujimori no derrotó el terrorismo, fue autor mediante en la muerte de terroristas, no sé si. No, Fujimori no recuperó la embajada de Japón. Ahí mataron a un terrorista y ahí están los nuestros héroes, Shabin de Huantar, en una persecución judicial de 18 años. Ahí hemos perdido la, hemos perdido la guerra, la guerra justamente en los tribunales internacionales, cuando al Perú le obligan a indemnizar terroristas por más de 32 millones de dólares. Todo lo que se generó con las barras de oro, en fin, todas estas situaciones generadas en el cambio de la historia, hoy día vemos las consecuencias. Y hoy día, aquellos que nos indicaban, abrigan o plasman sus esperanzas en lo que pueda hacer el Fujimorismo para preservar la democracia. Ahí estaremos, ahí estaremos al pie del cañón, en una trinchera democrática que es lo que requiere realmente el país. No vamos a dejar avanzar estos regímenes totalitarios, extremistas, que el Perú no ha votado por ellos. Tiene un porcentaje del electorado, pero no es, no es la mayoría, porque esta, esta elección se ha perdido justamente por estos organismos electorales tremendamente coludidos y serán responsables de todo lo que va a acontecer. Esos señores también en su momento tendrán que ser puestos en el banquillo de los acusados. Muy bien, señor Aguina, infinitamente agradecido por esta conversación, estas reflexiones, y ojalá pues que la oposición de todos los sectores, en el Congreso, en la movilización ciudadana, en la organización, tenga la capacidad, y estamos seguros que la va a tener de derrotar todos los intentos autoritarios, totalitarios, que pretenden vulnerar el sistema constitucional en Perú. Muchas gracias. Gracias, Víctor Andrés, y ojalá también que el presidente de la república pueda dar un correctivo a tiempo antes de llegar, antes de llegar a mayores. Que se vea que hay un presidente de la república, no que haya una ausencia permanente, que se vea que hay un presidente que justamente conduce, no que tenga atrás un ventríloco que prácticamente hace señalamientos, y eso no es lo que quiere el Perú, no ha votado por estos señores, ¿no cierto? De la manera que hayan ganado la elección, queremos que el presidente justamente haga los cambios que señaló en su momento que iba a realizar, y de repente retrocedió. Entonces, por el bien de la democracia, por el bien del país, necesitamos que el presidente actúe también. Los militantes de Perú Libre suelen decir, se ha elegido un partido, no, en el Perú no se elige un partido, esto no es la Unión Soviética, se ha elegido un presidente, y lo que el presidente Castillo debería entender que es el hombre más poderoso del Perú, y por lo tanto tiene las mayores posibilidades de enmendar y corregir los cursos. Ojalá sea eso posible y no se evite la confrontación final entre libertad y totalitarismo, ¿no? Así es, así es, y el respeto, como insisto, el irrestricto respeto a la independencia de poderes. Si estos señores creen que así van a encartuzarnos y van a a seguir copando instituciones. Hemos visto, mira, es salud, ahí también, ¿no? Este señor que has nombrado ahí de jefe de salud, probablemente hay en su currículum decía salud, pero era salud de la que se liba en los bares y en las fondas, pero no es la salud de lo que es un bien supremo para un ser humano, ¿no? De acuerdo. De acuerdo, señor Aguinaga, muchas gracias y seguiremos conversando más adelante. Gracias. Gracias, Víctor Andrés. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. Regresamos en la siguiente edición. Gracias. Gracias, Víctor Andrés.